Hey, muy buenas a todos, aquí Dubless hablando, estamos acá en un gameplay directo de Minecraft y estamos acá en la nueva serie que vamos a hacer con Thiago Hola, mis señores Bueno, estamos acá en la nueva serie de Minecraft que vamos a hacer que va a ser survival normal, en plan, sin mod, sin nada, sin paga de textura, sin nada y se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Gamercraft Gamercraft, así se va a llamar la serie No sé por qué nos hacemos los interesantes si está en el título Claro Pero bueno, Gamercraft O sea, es nuestro primer episodio Después va a haber un episodio en cada canal O sea, el primer episodio va a estar acá en el mío Empezar a subir vídeos Sí, sí, sí Sí, sí, en este momento me está haciendo lo mirar, el frag a dos FPS, pero bueno Por cierto, me bajé la nueva ca... me bajé la capturadora esta, la de... me bajé fraps, la capturadora esta, porque el action ya no me daba más que estaba grabado con action y me iba muy lavado, muy lavado ya, cuestión que no podía grabar más Que... y bueno, por eso dejé el canal por un tiempo Lo hice, me dijo, me hice pasar a la habitación de hoy, me lo tenía que grabar Busca el contacto en el contacto en el... me la era Sí Si Ya estoy rompiendo huecos Él me lo pasó, hombre, vuelvo, vuelvo Primero muerte Gamercraft 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 Bueno, no lo tengo que hacer No sé, lo tengo que hacer Mi troncitora sólida, me ha hecho una persona No sé, lo tengo que hacer ¿De qué ha hecho esto? no de este salado chavón pero yo voy a escuchar un punto y vamos se puse el esquí de antes del que iba a activar quiero decir a tus suscriptores que dígame qué nombre es mejor gamercraft o survivalcraft claro porque él quería ponerle de nombre a la serie survivalcraft y yo decía no tiene pinta de nombre de viernes y dije y lo decidió porque hay ver que es que al final que que también lo dije yo después iba a hacer no si si después íbamos a hacerla y hacer un 1.8 pero después como todavía no está no está como en plan toda finalizada en realidad sí pero ahora a nosotros todavía que no tenemos ordenadores muy potentes nos da la va de hecho ordenador potente mi huevo porque yo estoy jugando notebook no se vos pero 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 yo me estoy rompiendo los huevos acá para che acá nos metemos en la cueva bueno yo ya me metí en el pero bueno como la gente que si si y después El objetivo va a ser más o menos derrotar a todos los jefes que tenga el Minecraft. O sea, en esta versión, que sería la actual 1.7.2, vos tenés que derrotar al Ender Dragon y al Wither. Si es posible en esta serie. O, si hay segunda temporada de esta serie, podemos hacer... No, a ver, ¿por qué te he dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dijo nada? No, no, no he escuchado nada. Bueno, en esta serie vamos a hacer... vamos a matar al Ender Dragon y después al Wither, porque el Wither es más fuerte del Ender Dragon. O, al revés. Calculo, no sé, eso lo veremos cuando lleguemos a los últimos episodios de la serie. No los pongas juntos, si no, no crees él. Pareces nustiado, a veces. No, chaval, lo pude porque estaba en el mentalismo. Mirá, yo pude con un porque perdí la mesa que no estoy, no importa. La tengo yo, boludo. Chorro, querido. No, 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 no. No, 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 no. Eso yo lo veo muy ambicioso, pero... No, no, se puede. Yo también, yo tenía varios nombres, gente, pero... pero a alguien no me los dejaba. Eba, para, 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 no te mandes, vení conmigo, vení conmigo. Porque vos ves la oscuridad, en realidad yo también veo, pero necesito torches para... para hacer que los que te lo ve esto tiene computadoras con el que quiere decir que el cliente sin el nombre de la edad de la luz de la cintura todos los estudios de los eventos de los derechos de la obra para la la equidad la boda pero su vez se ha hecho el tachita por todo mi recorrido el archivo acaso a esta foto yo te hago por tres lados si hubo la base de un conjunto de los dos de las dos de plantas de plantas se faltan dos bolitos y hubo y debojera que quedó que la ciberosa poder a las tíos es el paso de dos un fin de secada no te vayas a ver que te acabo los tijeres que te doy con el toro que estoy grabando voy ya se ha sido, ya se hizo de noche metete adentro y esperame, tenés, pico pico, 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 pico humero, duro, 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 amor voy yo si, gracias, me pegaba y me flitaba a mí ya, arrancamos, eh, no estamos en condiciones para ignorarlo no tampoco para ignorar el miedo, chico se hace un poquito mataste sarditos le dan un poquito comida tengo cinco chuletores, no y, sí, sí, sí teí tres teí tres, teí tres, teí tres de nada, te hago vamos vamos acá pam 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 vos pasa de mí pam 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 yo voy a picarlos allá yo uso el el de madera porque para gastarlo, si no, si no vas tomas el de piedras y el de piedras lo quiero usar para minerales que podamos usar como hierro y voy a tomar masito coca se le escucho se le escucho se le escucho el de coca me gusta, si no, 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 si no pero no porque no hay nada el caro si te hago si hay algo, no te vayas minuto, dos, también no lo he sabido carbón en la... mira ahí me caí por supuesto mira me caí, le mando el carma eeeh después no todo doméstica se le vio carbón yo no nos vamos a olvidar de algo súper importante lápiz 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 para poder hacer si a la boca de la pila azul y espada de la pila azul yo voy a salir porque tengo hambre he decidido mal ahora partícese lo que es lo que me gusta es los creepers todo el paso y los que son los esqueletos los creepers esqueletos son lo más serio por el esqueleto no le puede pegar de tres carros con el coche va a aranear o porque si le haces sobre una táctica envolvente que le haces de zigzag y igual cada mob tiene lo suyo bueno así es que si no no puedo si eres de debería a y no quiero y no sé te obligó ¡Ay, bueno! ¡Conome! Bien. ¿Ibíamos usar algún pan de estesuras, pero no sabíamos si a la gente le iba a gustar todo el pan de estesuras que íbamos a usar? O, Izzy, a elaborar el cervecito. Sí, bocho. Era hora de ponerme. Yo te mató cerditos ahora. Para pasos, la que soy... ¡Asesino! ¿No ves que yo soy vegetariano? ¡No! ¡Boludo! Yo... ¿Dónde estás? Te voy a hacer con un plan con equis raidero. Pero, ¿cómo que se hace? ¡Ve, cabos! Voy a hacer un lugarcito donde podemos dormir y comer... ¿Tenés la hora? No. ¡Bum, bitch, grab the way! ¡Pipi, pipi, 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 pipi. ¿Qué que hace era esa? No, no sé. O me bataste. Era, creo que era de Skrillex. O no. No, 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 no. Ah, después ya me va a agarrar. Sí. Es lo peor. Es como que... ¡Tal! Mirá, vamos a hacer más o menos cada vez que queramos hacer dos capítulos seguidos. Así que, más o menos, no vamos a poder leer los comentarios que hay poca en mi video, porque en el momento que mi video ya esté subido, el video va a estar subido más o menos simultáneamente al mismo tiempo, porque vamos a grabar los dos capítulos seguidos. Que sepan que queremos a los suscriptores porque son las 3 y 24 de la mañana. Acá en Argentina. Claro, ahora Argentina. 3 y 25, ¿eh? Y 25. Yo me estoy muy viendo el sueño y encima noche no dormí nada. Anoche eran las 5 y seguía, renderizando un video. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero después me fui y me puse a revisar unas cosas. ¿Qué cosas? ¡¿Por qué, pero?! Esas cosas. ¿Cómo están? Esas cosas. A ver, ¿dónde estás? En la casa. Tenemos casa. Y va, vieron. En la mina. Tenemos mirada, a estar a ver. Esa reposión. La cosa que estaba muy recientemente, ¿no? Parece que lo que le podría. Arre. Estoy viendo que hay muchos creeps. Esqueletos, 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 esqueletos. Hay muchos creeps. Esqueletos, esqueletos, esqueletos. Esqueletos, esqueletos, esqueletos. La vie, la vie, la vie, la vie. La vie. Si quieres. No, no, no. Si quieres. Si quieres. Puedes mandar TP. Eh, no te voy a hablar. Estoy en el agua. Estoy en el agua. Estoy en el agua. Otro creeper. Le estoy haciendo una... Unébol. Ah, chau. Tengo miedo. Pero acá, loco. Bueno, lo que pasó, lo miré atrás. No, 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 no. einander getal, huii. Uuuiiii. Te agarro un esqueleto, un solo y un crimen al mismo tiempo. Bucán, ¿qué? Occhi. Como eres por ello sobre esta Isla de mala muerte, donde... Adiósimos que podio... Mirad, mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad. olé olé tengo 13 de hierro que hago puto picos 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 es que el corazón de vida hace meses y meses y meses y meses de pincarcias este exceso en el área de refugios gustavos por ciento esto es lo que hay en la mina para el lado que sucede de que salir aquí en la casa por cierto es el computador lo tengo con el edad tras chico no es para viernes y todo lo hace que te conviene y le gustó el edad se va a tomar después pues aca la de lo bien visserado por otro horno Oh, se me está partiendo del codo no sé por qué ¿Va por ahí te está golpeando con algo? Sí, con mi mano Ahí van a hacer pico y espada 1, 2, 1, primero pico es lo más importante ¿no? ñam 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 todo un parque y por favor un poco el puerto ya no importa perra en serio la rosa cuarentena con el otro de ella así que sí no poner otra cosa es simétrico y los truco si acá podría ser co acabea por el coche acá un cofre doble perfecto ya no quiero que lo que lo que lo que pico pero que no para que sepan doble citas es que ordenan los cofres se sucede ordenadito el estas flores y un parque no tengo ley acá los ablosores ah no tengo ahí si estaría bien estaría si estaría abierto el inventario ahora estaría su uso que hiciste aquí mataste carbón acá no mataste porque le hiciste carbón era tan joven cosas perteables o varios esto a ver eh acá hay más hierro pero todo va a copiar y que otro día para que dar la vida no la mitad de la revista de los dos carterácter la de la vida no no sí para que la de estueles ayer es igual a gente abro insiste la chan ya todos modos gente la historia el que suscríbete no para la suscripción estás un peco favorito a gastar el éxito y 2 costa esta joven y la vida este con esta boca viene hacia abajo en la pestaña arreglado así sea la araña que no hay que abrir la puerta me he pensado que que el dato hay casos el solito para abajo ahora estoy arriba me parece que que el mundo suele decir que era el trato lo que yo tengo que ver el trato si es el anto tampoco pero todo lo que hago y si es que todo lo que pero de la edad este dejarlo por acá a los no hicimos nada, van acá que agarró esta lana y nos vamos para allá y ya lo terminamos no se cuanto tiempo grabaron pero no creo que haya llegado a los 20 minutos si, yo creo que si pasa si eran como, eran las 3 menos 20 bueno perdón por nuestro desorden, es que son las 3 de la mañana, tenemos sueño y estuvimos hace 2 o una hora que estamos preparando No lo hacemos para la hora que estamos preparando la de la serie Dily, estuvo como una hora para el nombre 20 minutos para la foto hace la miliatura yo me había quedado aquí para no me recordé para que no hay que pueda, habrá que me reconocer es con el mismo esquí que tengo en la foto de del de portale miatura no la portan con so no, por favor, en la miniatura, puse el esquí la hice cuando te mira tu esquí así que para la próxima vez lo de 3 que editaré y lo más probable es que en el video a todos los estén escuchando robótico porque no sé por qué es pero si conocen una solución pónganme en los comentarios de acá abajo para poder para ver si puedo solucionarlo y la capturadora con la que grabo es Frank si saben cómo solucionarlo se los agradecería muchísimo y así podrá grabar más seguido y no tenés que preocuparme por esto ya tenemos cabas listo perfecto llega palabra que más dice dije en el video follea y yo dije si casi todo el video voy a agarrar calabazas o si si consigues calabaza huevo y azúcar hasta luego de una actuación de trabajo por ciento el fin de semana si no con la acción el paso a ser esto de pared la red el efecto de tus palabras en el rostro de que a la gente el rostro de que a la gente el rostro de la vida para el paso de la vida el depresor sí por favor estamos con la mares por ciento si estás en tinte el voto de nuevo todos si te lo sigo con la saco el otro lado de la cual a la que se le refiere a buscar comida no tiene la casa pero cuando pueda cuando vuelva se lo trae a la mina un punto de la mina la cita linda conseguiré diamantes no, bueno, venís para... está cerca de la casa? no sé ni dónde estoy ¿te acordaste? ¿te acordaste dónde estaba? no muy bien mi hermano fuimos programados no, 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 no sí, vos, dobles, ACMTV ACMTV tomas dobles me salvaste como siempre llegó dos brujas, una araña y ya había un creeper por ahí ah, no es tanto no estuve peores, estuve peores había cuatro hierbas bueno lo vamos a dejar por acá acá en este agujero de mala muerte si esperamos que les haya gustado el video de hoy y nos vemos en el siguiente game de mediales nos vemos en el siguiente con mi flecha clavada en la pera nos vemos en el siguiente gameplay chau 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 wiii